Puerto de la Ciudad de Miami recibió una visita muy especial en el día de ayer con la llegada de Shakira junto a toda su familia después de haber pasado unos días de descanso en la Ciudad del Sol. Los primeros en llegar fueron precisamente los padres de la cantante, Don William Mbarak y Doña Nidia Ripoll, a quien estaban esperando con una silla de ruedas. Y en la camioneta de atrás llegaba Shakira, junto a sus dos hijos, Sasha y el pequeño Milán, y también Tonino, el hermano de la cantante, quien como buen tío cargó al pequeño de la pareja, aunque finalmente Milán acabó entrando al aeropuerto en los brazos de mamá. Shakira, bienvenida, Mayomi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde votaciones? Bueno, visitando a los abuelos. ¿Se regresan ya a Barcelona? Sí, ya. Shakira, ¿algún proyecto que venga nuevo para ti? Bueno, empezar a hacer música otra vez. ¿Alguna colaboración nueva? Todavía no sé. Te vimos cantando con tu papá en las redes sociales. Un tema entre ustedes sería genial, ¿lo han planeado? ¿En serio? No, no lo hemos planeado, pero sí, es algo que disfruto mucho cantarle a mi papá. Como ven, Shakira estaba encantada respondiendo a nuestras preguntas sobre su música. Aunque todo cambió cuando le preguntamos por la noticia que ha ocupado titulares de Medio Mundo esta semana, luego de ser citada por un juez para declarar sobre un supuesto fraude fiscal, pues las autoridades españolas le acusan de haber evadido 15,8 millones de dólares en impuestos. Shakira, se dice que en julio tienes que presentarte en la puerta por la acusación que estás arrancando. Muchas gracias, muchas gracias. Y así fue como Shakira y su familia abandonaron la ciudad de Miami, haciendo la fila y pasando el control de seguridad como cualquier hijo de vecino. Unas imágenes que podrían resultar normales si no se tratara de una de las cantantes más famosas del planeta, que vuelve a demostrar ser una persona de familia y con gran humildad. ¡Dios mío! Gerardo Ruiz, para confirmar este vínculo fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la exparica presidencial sí está separada.